En México hay 331 mil policías preventivos, cuya tarea es mantener el orden y la seguridad en espacios públicos, y hay 123.5 millones de habitantes, lo que significa que cada agente de seguridad tiene la encomienda de proteger en promedio a 373 ciudadanos, informó el Inegi. En 20 años todos los maestros de México y los alumnos serán bilingües, afirmó la Secretaría de Educación Pública, lo anterior como parte de una estrategia que busca llegar a todas las aulas del país y que llevará dos décadas para implementarse. Para ello la CEP lanzará en agosto una convocatoria nacional para contratar a 1.200 profesores de inglés para las escuelas normales de México, que concluirán la enseñanza de este idioma a los futuros mentores. Ante los constantes señalamientos y exigencias de actores políticos de diversos partidos sobre la anulación de las elecciones en Coahuila por irregularidades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que es irresponsable hablar de nulidad, pues para que eso suceda se tiene que acreditar la existencia de factores graves, dolosos y determinantes, y señaló que esa función no le compete al INE ni a organismos públicos locales electorales. Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional entre los estados con el mayor número de tomas clandestinas, con más de 2.000, de las cuales al menos 500 fueron realizadas en el último mes, informó el Consejo Nacional de Energía y Petroquímica. Señaló que Pemex y la Secretaría de Hacienda pierden anualmente por esta causa cerca de 30.000 millones de pesos, el equivalente a una cuarta parte del presupuesto anual de esa entidad, y reconoció que Veracruz no cuenta con los recursos económicos ni humanos para hacerle frente al robo de hidrocarburos. El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, señaló que son necesarios realizar ajustes al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Señaló que no es comprensible que se tenga la obligación legal de liberar a personas que son detenidas por portar armas de alto poder, como lanzacohetes o lanzagranadas, que dijo, claro, estas no serán usadas para bien. Señaló que respeta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liberar arreos con delitos que ahora no son considerados como graves, y añadió que están preparados para cualquier escenario, pero consideró que deben hacerse ajustes legislativos para el bien de la sociedad.